Un vínculo más estrecho. Con los ritmos creo que estamos bastante bien. Por lo menos a vos te vino bastante bien. La verdad que es muy loco, porque Fefe sacó su único supremo en el country y yo saqué un supremo en el videoclip. La cumbia me acuerdo que es un medio para los dos. Obviamente para él es más fácil que para mí. Siempre me dijeron que no era mi ritmo. La voy a remar, voy a tratar de dar un show lindo para la gente que vea lo que pude aprender estos cinco meses acá en La Soñada. Hoy estoy solamente yo despierto y caminando, disfrutando de esta noche fresca acá en General Rodríguez, una de mis últimas noches acá en La Soñada. Vengan conmigo que les voy a mostrar el camino hacia mi habitación. Síganme. Con capelino o sin capelino? Con capelino. Con capelino o sin capelino o sin capelino o sin capelino o sin capelino. Con capelino o sin capelino o sin capelino o sin capelino. Pará, me duele. Sí, me duele para ese lado. ¿Y para este? ¿Es como una bola ahora de tubillo? ¿Es una bola de fútbol? ¿Sí? ¿Y así se te abre el tubillo? Ahí. Bueno, son solo cuatro, pero lo viven tan intensamente que pasa de todo hasta una lesión en la etapa que nadie quiere lesionarse, que es la etapa final. Como podemos ver, Maggie tiene vendado su pie derecho. Maggie, contanos qué pasó, qué pasó en ese ensayo. Bueno, la verdad es que tengo más bronca que otra cosa. Estaba re... Es que justo a vos, porque si decís que le pasa al fan, con todo el respeto que te tengo, decís, bueno, no se perdió algo tan grande, no, mentira. Pero que te pase a vos, Maggie. Lo peor que me podía pasar es que me pase a vos.